¡Ay! ¡Rápido! ¡No! Hola gente de Youtube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y bueno, hoy estamos en un nuevo video Ay mierda, me olvidé, me olvidé elegir kit, pero bueno, vamos a ver como nos va en esta partida Vamos a coger todo esto, coger RxDDD Vamos a ordenar esto por acá y por allá ¡Eh! 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 ¡Ya me viene! ¡Qué pendejo! A ver, vamos a ver si me sale, apenas, ni siquiera he calentado, pero bueno ¡Yolo! Vamos a jugar otra vez, perro Y bueno, bueno, Mampita de Candy, vamos a ver si podemos ganar esta partida de 24 jugadores Espero que por ahora no me venga nadie ¡Vamos! ¡Baja! 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 Barrabás, barrabás Ay carajo, 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 carajo Ya me van a venir, ya me van a venir Rápido, rápido Sube, sube Tengo flecha Tengo flecha, sí ¡Dotiro! ¡Mierda! ¡Dotiro! ¡Dotiro! ¡Apuntele bien! ¡Epa! A ver si están... ¡No! ¡A ver! ¡Otra! ¡Sí! ¡Saltamos por acá! ¡Recuperamos mis flechitas! ¡Me voy a alejar un poco el micro! ¡Ahí estamos ya! ¡Tiramos por aquí! ¡Vamos a hacer la rapiña! ¡Nos comemos! ¡No! ¡No! ¡Jodido carro! ¡Vamos a hacer la rapiña! ¡Rapiñero! ¡Papu! Este es el poder Vamos... ¿Qué? ¿Esta? ¿Protección? Protección Ufff Bueno, 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 bueno Estamos en el mapa de Snake vamos a empezar rapidito, QB lag, QB bugs uff que lag rápido men, que voy a 30 fps uuuh 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 que hacker, que hacker va dañado pinche hacker cabrón de los cojones vamos a ver esta cabrón aquí esta la voy a ganar yo perro equipamos rápido la pichera, vamos QB bugs y este por aquí y nos vamos ya vamos a irle a irle a ese men, porque no, why not ay carajo ahhh uuuh 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 no, carajo sigue ahí arriba based aaridee 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 ni este cofre por acá nadie me va a ganar para ir al centro a ver alguien alguien este men este men ufff para abajo no todavía no ufff cabrón cabrón lo vamos a esperar por aquí abajito y bueno estamos en el map de candy 16 versus 1 llega 15 vamos vamos estamos agarramos todo bueno no todo ahí estamos sube a ver nos ponemos esto por aquí por aquí por aquí vi que venía alguien rápido rápido por abajo por abajo por abajo por abajo oh soy yo ok para abajo oh sigue vivo no 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 para abajo para abajo para abajo pesado para abajo y bueno no me voy a ir sin una partidita ganada porque o sea que feo así no no sé lo que dije perro doña juana a ver digo yo primero rápido 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 que mejor despedida que el mapa de tris un mapa de rusher así como yo xd vamos a agarrar todo esto antes de que no seas imbécil brosher a ver vamos aquí 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 mierda equiparte cabrón equiparte cabrón equiparte no 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 a dónde vas tú para abajo ah fuck es que es que es que el xd hay no me tiras hola no 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 ya decía yo que se veía raro pin chas hacker aquí es no es que es que lo definitivo hacker o creo que no es hacker no es hacker ya lo había confundido que si me caigo no a ver a donde vamos a para el hombre sube 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 pero pero un caso se me mata casi me mata uff no me quiero arriesgar vamos a dejar que me regenere mi cacha y por lo tanto uff que hay otro no es el mismo vamos a ver si le hacemos un sorpresismo de foco pero para dónde está yendo que no lo veo está yendo para acá y bueno 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 esta partidita ha sido la mejor de todas yo le dije que era un mapa de rusher así que mejor despedida para todos y bueno chicos eso ha sido todo y espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like y y suscribirse para más vídeos y no sé qué más estoy diciendo y hasta la próxima adiós y